Música Buenas Tardes O días O mañanas O noches O cállate ya porfaj Bienvenidos un día más A Street Crazy Madrid Estamos aquí en... ¿Cómo se llama? Estamos en Sigüenza Un burrito aquí Peñito al lado de piranca Es que todo me hace un frío de la... Y bueno pues... Comenzamos Vamos a ir a ver el ciclo de la primera Papá, ¿qué es eso? ¿Arcilla? Es artilla ¡Ojo ojo! ¡Ojo ojo! ¡Ojo ojo! ¡¿Cómo te ves Carolina?! ¡Túper pago eh! ¡Ojo eh! ¡Ojo eh! ¡Ojo eh! ¡Ojo eh! ¡Ojo eh! ¡Claro si no me cogen! ¡Si me ha cogido! ¡Yo si! ¡Yo no sé qué es lo peor! ¡Es la línea de meta! ¡Es la línea de meta de Chillao no! ¡Y esta agloberada que es! ¡Eh! ¡Hola ganadora! ¡Mira! ¡Suscríbete al diente! ¡Ahhh! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Está avanzando! ¡Viva, chicas! ¡Ahhh! 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 ¡Brutas! ¡Uah! ¡Eseñalo! ¡Madre mía! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ahora esperate que no puede salir! ¡Ja ja ja! ¡Así se lo haga! ¡Pero saca por aquí la cabeza! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! ¡Genial! ¡Ja ja ja! 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 ¡Instruo, intruo! ¡María me estoy espantando no la gente y mibecae! ¡El atraco viendo! ¡Sí! 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 El bebé de Nekane Come, come Y así se gana señores Así se gana Comiendo palmeras de chocolate Déjate la ensalada Están más ricas estas No, no, no ¡Hala Adrián! Problemitas Entre Creeps y Ya me jodería, se le ha pasado algo ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Pero que no te me escucha! ¡Vale! 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 ¡No me matas! ¡Vamos a ver a la Junior! Y no sé qué decir Y... ¿Cómo te llamas en Instagram? Sí Vale ¡Vale! Seguir... Por aquí Seguir... ...a... ...seguir... ...a... Gerard Montoro Sí, aquí lo pondrá, creo Supongo Si Eva, aquí ya lo pondrá ¡Eva, aquí eh! A mi seguime, a mi soy Adriana barra baja s.v Aria barra baja 23, doble I, doble A, la final No, falta Neka, ven Hola Eva Hola Eva Primera, primera, primera Y un poco más Comenzamos la ceremonia de premios Ahí están las tres En lo alto del cajón, Eva Anguela, Deltri Cresci El Madrid Team, compañera de equipo La tercera clasificada, Adriana Sanromán Y Garachi Esteve, del Gipuzkoa Así que por favor, aplauso fuerte Para el equipo más fuerte De la primera etapa en categoría carente ¡Felicidades! ¡Una práctica! A todos ustedes, a todos vosotros Amigos del ciclismo Mañana más y mejor Nos vemos en Villarcayo Y nos asomamos a esa ventana de redes sociales Buenas, estamos aquí en un pueblo que no sé cómo se llama Y estamos con Harry Potter ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No dos días pa' en la mañana! ¡It's Marvin in the Marvin! ¡Quered que se fue! ¡Gritarse la cara! ¡Lulores esperanza! ¡Tentar al futuro! ¡Con el corazón! ¡Con el corazón! WOOOOOOO Love you so much BITCH Que asco Saluda Saluda Estamos en... ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Cómo se llama este pueblo? Después de la segunda etapa... ¿Qué tal las sensaciones? ¿Qué tal las sensaciones? ¡Todos mejorando! ¡Nada más! ¡Con ganas de mañana! ¡Cántanos, Adriana! ¡Habro un poco ahí, tío! ¡Ya estoy genial! Me he puesto y todo fallado contigo en el manillar Me he tomado un poco más, no te pares que no pidas En verdad me cita adrenalina, hermano No es la primera ni será la última ¡Cuántas historias hemos vivido en mai! Los locos sin frenos, rulando por ahí Todo el dinero se nos iba en el price Ni cerrábamos en la patapatilla ¡Vamos! 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 Elres circuito Elrez ¡Con el caloree! ¡Con el caloree! ¡Con el caloree! Bueno, eso es por mi madre ¡Con la directora jefa! ¡Vaya, callo que nos despiden! ¡Directora de producción! En Cuba no estuve, no, no Bueno, que he de deciros a todos que no vengáis por aquí porque lo común es el delidente ¡La mierda se seca! ¡Que si eres una mierda por venir! ¡No vengas! Bueno chicas, hoy se dejamos la paella y nuestra charla de canes conectamos con la casa ¡Esto ha sido todo por hoy! ¡Si te ha gustado el vídeo dale a like! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mañana hay que ganaaar! No. ¡Amigos! ¡Pero hay que ganar più! Alerabia está intentando coger la opruce pero no la dejo Voy a ver a Eva, espérate Unas palabras para la prensita Bueno, pues estamos aquí, que no lo sé Y ya fue a la cama, porque mañana Tengo la última vez, desde mi semana Y así de claro, que lo ha dicho Y bueno, nos paso con Ania ya Que está Un fallo Pues mira, mañana ya se nos tendría Qué pena No quiero ir a mi casa Yo tampoco Pero sabes que es el primer día de hoy Que me respeto la situación de mañana, que es el tercero Yo subo a gata Lo tengo Muy claro Soñar con los angelitos Luego se escuchará con eco, vale Pero soñar con los angelitos Buenos días No quiero ir a mi casa No quiero ir a mi casa Esa significa estudiar y estudiar no moremos Esa se come Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Yo no quiero ir a mi casa Sí Yo no quiero ir a mi casa Era así Muy bien Ania, muy bien ¿Y María? ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Vamos! Muy bien, muy bien, chicas La corredora, la corredora La corredora de la carrera Andrea, la vencedora en categoría que ha venido a trias, líder en junior en prieta con verde líder en la categoría en el sub-23 y por esto un guiño a la cámara ¿Cómo seduces a Eva? ¿Cómo seduces a Eva? ¡Ay no! Imagínate que es para Eva Ya estaría enamorada de Pobrita Ahora tiene la lengua roja ¡Pasajuego! Ponte bien la capucha ¡Has sido Diego! ¡Has sido Diego! ¡Eres un día antes! ¡Ya no ha habido el codo! ¡Ya no ha habido el codo de vuelto! Lo que ocurren estos últimos metros últimos metros juntos que pican hacia arriba y no solo esta calle la calle de Calcorda sino que hay un tramo de extensión anterior desde la carretera todo, todo, todo todo pica hacia arriba a la parte postura 50-25 y aquí estamos en el inicio de esta plaza de Pobrita de Cesar que nos acoge en la presentación de la tercera y en la tercera la última capa de la provincia de Burgos y en el segundo la última de la guerra de la pencedora que te da la vuelta hacia la provincia de Burgos en categoría Cádcer ¡Gracias!